Con cuidado, con cuidado, mira ella solo va a entrar, y ahorita vas a ver que buen trabajo hace para limpiar las plagas Ahí viene, ahí va, ahí va, es el mejor sistema de fumigación porque precisamente no fumigamos, o sea... Si es más natural pero no se lastima o no se las come No, no, a ella no le pasa nada, ella está entrenada, desde chiquita, y ella sabe cómo moverse, no se las come porque le agumió Ahí, ahí en una, ahí va la primera Ok, tapas la otra Ahí viene otra Ahí está 2, cuidado, pero esta es la garantizidad Sí He llegado a ir a casas en las que sacamos 150 o 200 No, vamos para otro No, 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 no creo que es tan grave pero vamos viendo Ahí nos va a otro. Creo que esta la cuarta No sé, ya nos cae Cinco Ahí está No, 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 pero hay que ponerle la tapa enseguida, porque brincan, ahorita están muy alterados, tienen miedo cuando está pronto un depredador, y pues obviamente no nos conocen y quieren ir, pero no te preocupes, yo ya al final me las llevo, ahí va, ahí está, ahí viene, me adiviné otra, no sabes qué, si vas a tener una colonia, no sé, me esperaba que no pasara esto, pero, pero mira lo que va a escribir ahorita, ahorita va a escribir a la misma, no creo que hayan aquí, ahí está, ahí son los dos, sí, son las que llevamos, más el otro bote, sí, 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 más el otro, No lo ve, ahorita creo que no están saliendo, o ya terminó, ya acabó, es que como que la vi, sí, cuando ya no ve, ya se regresa, le damos 10 minutos para que descanse, le voy a decir, para que de una justicia se leuman saca, es probable que ya se Coast, pero mira, todavía no quiere salir, Yo creo que ahí viene, ahí viene, vente chiquita, vente, 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 ahí estás, ¿qué andabas haciendo? Vamos a rir, 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 sí, te digo que descanse, que descanse un ratito, y traigo a su hermana, ahorita me traemos a su hermana, vamos a rir, entonces, no nos lo saco de ella, y a todas las entrenamos para esto, con cuidado. Sí, más que nada el hecho de no querer usar venenos en las casas, ¿no? O sea, están tus hijos, estás tú, puede derivar en problemas de salud, y ellas viven felices, está bonita.